El avance de la fiesta del asfalto en comunidades como el viñedo del municipio Simón Bolívar contribuye con la construcción de la patria nueva y bonita desde sectores humildes, donde la política de recuperación vial impulsada por el gobierno bolivariano y revolucionario del estado Anzuategui mejora la calidad de vida del pueblo organizado. Hoy alcanzamos las 228.716 toneladas de asfalto aplicadas en la rehabilitación de 560 calles en los barrios de Barcelona, Puerto La Cruz y Guanta, que suman 182.19 kilómetros de vialidad recuperada. En el viñedo no solamente se ha colocado asfalto, también se han ejecutado trabajos de drenajes, nivelación y replanteo topográfico, reparación de tomas domiciliarias de agua potable, construcción de 1.360 metros lineales de brocales y 890 metros lineales de aceras para que los habitantes de la comuna del viñedo tengan un vivir bien. Esta calle, como ustedes lo ven, esta era una calle que era puro charco, cada vez que llovía nosotros no podíamos pasar por aquí porque esto era charco y como ustedes ven ahorita, mira, nosotros nos sentimos bastante contentos y orgullosos porque nos llegó la fiesta del asfalto aquí a nuestro sector viñedo. Y no es nada más esta, a muchas calles nos ha llegado y pronto, bueno, veremos viñedo consolidado con todas las calles apartadas. Y en verdad, ahorita como estamos nosotros, que viva la revolución y para adelante, para allá. La fiesta del asfalto, este programa del gobierno, se ha dado mucho éxito y aquí podemos ver como esta calle, antes no se podía ni pasar y ahora el gobierno ha hecho una buena gestión con esta fiesta del asfalto. Areciendo el primero a Dios y al alegado del presidente Chávez, que gracias a él trajo la fiesta del asfalto para acá, vamos, para el suave, y bueno, estamos muy contentos que la primera comuna del viñedo la están asfaltando. Viva la revolución que siga, revolución, viva la revolución que siga. Que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.